El Río de la Historia 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 Facebook, Facebook, sueño Facebook, 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 paso pegado a Facebook Facebook, 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 terrible pegado a Facebook, 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 terrible bollo Fasebook, 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 ómelo Fasebook, 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 la ducha en Fasebook Mi historia es más triste por culpa de mi P100 Sé que muy a las amigas del Feñano agregué Ahora me compré otro P100 Este sí está bueno porque yo me lo pelé Me metí al Fasebook y al Totti agregué Pero él no me aceptó porque te rile marico Paso pegado, pegaba a Facebook Paso pegado, pegaba a Facebook Paso pegado, pegado a Facebook Facebook, Facebook, Facebook Terrible pegado, Facebook, Facebook Terrible pollo, Facebook, Facebook, Facebook ¡Avelo! Facebook, Facebook, Facebook La ducha del Facebook Justiz